Y la pregunta que le manda hacer Juan Diego Alvira, que pena lo reiterativo, es definitivamente felicitamos la acción investigativa de la Fiscalía en este caso que dio este importante resultado, pero ¿por qué no se da celeridad a otras investigaciones como masacres, asesinatos de ciudadanos de a pie, cientos de casos de corrupción que aún están sin resolver? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se da esta misma celeridad? Mire, para Juan... ¿Cómo se llama? Juan Diego Alvira es Caracol. Para Juan Diego Alvira es Caracol. Yo lo remito a él a que estudie un poquito lo que nosotros hacemos en la Fiscalía. Porque no puede haber en este momento frases tan desafortunadas y preguntas tan desafortunadas. Tenemos el 81% de esclarecimiento en crímenes colectivos o en masacres, como él llama. Tenemos en este momento, y le voy a hacer la lista, pues para que haya claridad desde que llegamos a la Fiscalía.